Bueno, empezamos a grabar al señor Manuela, 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 señor Manuela ¡No! Ahora estoy llorando, ¿verdad? ¡Estoy ahí! ¡Estoy ahí! ¡Ah, que estoy ahí! ¡Estoy ahí! ¡Estoy ahí! ¡Estoy quieto ahí! ¡Ah, supep***! ¡Que se vea toda esta mierda, mano! Mira pa'l frente, mira pa'l frente, mira pa'l frente, mira pa'l frente. That's a real. Listo.